Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos de nuevo a Rage 2. Bien, gente, continuamos. Después de la liada del capítulo anterior, nosotros ya teníamos vía libre para explorar el yermo, así que lo vamos a hacer. Ya habíamos visto un poquitito las mecánicas, tenemos aquí el tema de las arcas, los compañeros, los aliados, que tenemos que ir a localizarlos. Y tenemos esta zona, que es la primera que vamos a venir. De hecho, vamos a dejarla marcada aquí. ¿No? ¿Dónde se marca esto? Ah, no. Aquí, eso es. Perfecto, que la tenemos en registro aquí, ¿no? Punto de control del puente, que es este. Vamos aquí, ahí está, perfecto. Vale, pues vamos a ir hacia allí. No antes iremos explorando todo, ya sabéis mi manera de jugar, gente. Me habéis comentado que hay un montón de vehículos y un montón de cosillas y que conviene explorar, perderse, así que... Siendo enamoro. ¿Te apetece llevarme a dar una vuelta? Vale, ok, maravilloso. Perfecto, nos marcan en el suelo la ruta y aquí estamos. Uf, uf, uf. Muchas ganas, gente. Vamos allá. Tenemos ahí el turbito, perfecto. Antes de nada, gente, para la obligatoria. Siempre. Voy a investigar todo. ¿Debería subir con el coche? Igual sí, ¿no? Sí, igual sí debería subir con el coche. Que para eso tenemos un todoterreno. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, tenemos el dash correcto. Tenemos esta es... Vale. Y parece que esto es como una antena que no nos dejan hacer nada, con lo cual... Podemos combinar esto con el dash, ¿vale? A ver aquí un segundito. Vamos a ver si tenemos algo por aquí. Uy, 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 uy. Presiento que... A ver, tengo muchas ganas de ver cómo está el mundo, ¿vale? O sea... Vale. Componente explosivo, basura y componente químico más dos. Vale. Quiero comprobar si el mundo, bueno, premia mucho la exploración, si hay bastantes conflictos. En el uno había tema de carreras y demás. Imagino que aquí también lo tengamos. No he subido aquí, un segundo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Parece que no podemos hacer nada aquí. Y no parece que haya nada aquí. Vale. Seguimos. Cochecito. El Fénix. Vale. Vámonos. Vale. Las balas. Perfecto. Me gusta. Vale. Ahí podemos ir. A ver un segundo. Vale. Aquí hay unas escaleras, gente. Vamos a echar un vistacito. Eh. Eh. Coches para allí. Mira, mira. Allí se están reventando. Allí ha aparecido algo. No sé lo que es. Pero son como caballos. Y allí no sé qué hay. Vale. Los Wingsticks. Y aquí tenemos unas escaleras. De color rosa, de hecho. Imagino que vaya... Como con la temática. Porque las cajas van más o menos... Vale. Feltrita y más feltrita. Vale. Por aquí nada. Vaya cráter, tío. Y ese cráter es que algo ha salido de ahí, supuestamente, ¿no? No parece que haya caído algo. Si no, no estaría así, obviamente. Mira, 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 mira. Se están dando caño aquí, ¿eh? En moto. O en... No es moto. ¿Qué es eso, tío? Uh. Vámonos. Vámonos, gente, vámonos. Voy a ir hacia allí. Primero. Porque aquí también tenemos algo. Vale, parece que en estas cuadradas... En aquellas no. Porque en esa tampoco vi nada para subir. Allí también hay otra, parece, ¿no? A ver, parece que en las cuadradas encontramos cosas. O hay, por lo menos, donde podemos subir. Mira. Perfecto. ¿Eh? ¿Ese qué es? En no sé qué tenemos todo lo que necesitas, ha dicho. Con lo cual, he de suponer que sea un vendedor. Vamos a venir por aquí. O... O alguien... Con ese tío parece que podemos interactuar, vaya. Porque salía marcado en el mapa. De hecho, sigue marcado en el mapa, ¿lo veis? O en la brújula, perdón. Vale, vamos a venir por aquí. Mapa. Bueno, ya me estoy yendo para el lado que no es, pero... Ya lo sabéis, que vamos a ver todo, gente. Ha desaparecido de la brújula ya. Sí. Ahí hay algo también. Que se está moviendo, de hecho. Que está flotando. Parece un globo o algo. Vamos a ver. Continuamos. ¿Por aquí? ¿Qué? No tenemos nada por aquí. Vale. ¡Uy, qué riquín! Por Dios. Vale. Parece que hay mucho movimiento, ¿eh? Se ven vehículos, se ven de todo. Vale, por aquí podemos acceder. Ese vehículo está reventado, ¿no? Ese no. Ese parece que no. Venga. Uy, al farmeíto. Mira, aquí tenemos más cajitas. Perfecto. Basura, componente electrónico, componentes. Todo componentes. Vale. Ya miraremos el inventario. Vamos a ir farmeando y ya miraremos, gente. Parece que por ahí podemos bajar, gente. A ver, va a echar un vistazo por aquí. A ver si le pillo. ¿No? Eh, ahí está, mira. Comerciante errante. El comerciante errante recorre las carreteras del yelmo ofreciendo... Del yelmo. De la cabeza. Ofreciendo un amplio catálogo de artículos que puedes comprar. También puedes venderle tu basura por dinero. Vale. Toca el claxon para que el comerciante aparque y abra la tienda. Bueno, pues... En la X. Vale. De momento creo que no le voy a poder pillar, gente. Bueno, parece que da vueltas por ahí. Así que, mira. Tenemos el comerciante, gente. Y además se le oye desde bastante lejos, eh. Porque... No paro de oírle. ¿Y a cuánto me lo marca? No me marca la distancia. Vale. O sí, espérate. Sí, sí. Me lo marca si le apunto. ¿Os fijáis? Mira, eso está guapo. ¿Qué ha pasado? Ha temblado algo, eh. A 500 metros y el tío va por allí. Vale. Vale. ¿Podemos bajar? No parece, eh. No. No parece. No, no, no. Barranco por allí y por aquí. No, 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 no. Por aquí no se puede bajar. Vale. Ok. Tema coleccionables y demás. Bueno. Ya iremos viendo. Si... Bueno, ya sabéis, gente. Yo voy a explorar todo y demás. Pero si hay algo que me salte y no... Y veis que no voy a volver por ahí o cualquier razón. Obviamente, spoilers no quiero de cosas. Pero... Pero bueno. Si hay algo importante y tal que me esté saltando o lo que sea, pues... Pero bueno. Refiero que no me digáis nada e ir descubriendo yo las cosas. Las cosas como son, gente. Vale. Por ahí no hay nada. Vale. Vamos a seguir el camino. Que de hecho por ahí... Por cierto, vi como en la brújula se veía el globo. Puede ser que hubiera el globo. O igual era eso. Me confundí. Puede ser. Vale. Ahí ya subimos. Tum, tum, tum. Mira, 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 mira. Pues... Viene para aquí, ¿eh? Y estos también. ¿Hola? Eh... ¿Qué haces? ¿Qué? Mira, si casi se mata, loco. Vale, el globo viene para aquí, pero está un poco lejos. Eh... Por aquí no hay nada más. ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Qué se ha oído? Se están pegando de tiros ahí. Me encanta esto. Esto me encanta. Pero un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ese globo... Tiene que acercarse más. Vamos a continuar. Bueno, espérate. No, no, no. Lo tenemos aquí. Oh, se está alejando. Se está alejando. O viene. 121. 120. Nada, se mueve muy lento. Vamos a ir a ver que... ¿Vosotros qué? Vale, parece que son dos facciones, ¿no? Otro globo allí. ¡Ojo! Bueno, lo del apuntado es de coña, ¿no? Vale, ¿tenemos farmeo? Farmeito. Nada que farmear. Ok. ¿Espora mutante? ¿Espora mutante? ¿Espora mutante? A ver un segundo. Ha caído del globo algo, ¿eh? Vamos a ver. Llevan como un paquetito. Imagino que es como un paquete de suministro rollo el PUBG. Pero se ha caído lejos esto. Ah, mira, me lo marca en el mapa. Nice. Bueno, en la brúcula, perdonad. Si os da tip que diga mapa, gente. Pero bueno, yo me entiendo. Ahí se están dando otra vez leches. Madre mía, tío. Pero, ¿qué está pasando? Guau, se ve borrosito por aquí, ¿eh? Un momento. Esto... Feltrita incrustada. Acabo de curar al coche. Voy a ingresar en la clínica, me ha dicho. ¿Hola? O sea, que podemos reparar el coche con esta mierda. Nice. Es porra de mutante. 14. Ficha de MBTV. De Mutant Bass, ¿no? O sea, que tenemos Mutant Bass aquí también. El Mutant Bass este era en lo de las carreras, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llamaba el tío, pero era lo de las carreras. En él no estaba, tíos. Vale, yo continúo por aquí, gente. Voy a... Voy a seguir. No estoy viendo más puntos, con lo cual... Lo que sí veo en el mapa, tíos, es esto. Un montón de carreteras. Un montón de carreteras. No sé yo. Bueno. Vale. Por aquí nada. Por cierto, el vehículo de antes no lo pillé. Me habéis dicho, me habéis recomendado que pille los vehículos. Vamos a estar pendientes mucho de la brújula para el tema de los globos, entonces. No sé si esas fichas eran muy importantes. Te pillé. Era en la X, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Para. Ahí estás. Muy bien. Open. Hablar con el vendedor. Soy García el locuad. Entonces, dejad que examine vuestro género. Oh, será un placer. Oh, será un placer. Seguro que algo os complacerá. ¿Qué guapo, tíos? ¿Qué guapo, tíos? Estaba pensando que lo de Mutant Bus era para conseguir las mejoras de los vehículos, ¿verdad? O para algo de eso. No recuerdo, pero eran pruebas de carreras de vehículos. Sí, sí, sí. Estaba muy guapo, ¿eh? De hecho. Vale, tenemos aquí munición que estoy viendo que tiene 10.000 balas. Nosotros tenemos en posesión 50, o sea, 150 de 150 y dinero tenemos 50 dólares. Esto es lo mismo. Estamos llenos. 315. Vale, tenemos balas de fusil de asalto, balas de pistola, balas de ametralladora de alta velocidad. Estas son las balas de la ametralla del vehículo. Porque tenemos 974. Munición penetrante del cañón del vehículo. Munición explosiva de 20 milímetros por los cañones automáticos del Fénix. Vale. No tenemos ninguna de estas. Misil de crucero penetrante. Las de la gran explosiva para dispararlos. Hay que fijar el objetivo. Pero, ¿esto para qué es? ¿Para el vehículo o para mí? No pone para el vehículo. Imagino que sea para mí. Vale. Bombas de mortero de gran potencia explosiva. Proyectiles de 81 milímetros incendiarios explosivos para morteros montados en el vehículo. Vale. Vale, vale, vale. Vehículo. Imagino que estos seré yo, ¿no? O sea, lo utilizaré yo y esto el vehículo. No lo sé. Plano de mejora de wingstick. Estos planos te enseñan... Hostia, esto cuesta pasta, ¿eh? A fabricar y luego mejorar wingsticks con los componentes que encuentres en tus viajes. Vale. Disponible 1 en posición 0 de 4. Mejora de dron torreta. Mejora de la infusión de salud. Nice. Para poder craftearla y luego mejorarla. Plano de mejora de infusión de sobrecarga. Nice. O sea, que podemos hacer un montón de cositas, tíos. Plano de mejora de... O sea, plano de mejora de infusión de habilidad. Esto de momento no lo hemos visto, creo. La infusión de habilidad. Vale. Potenciador de nanotritos. Los potenciadores de nanotritos te permiten reforzar tus habilidades de nanotritos mejorándolas con ventajas en el menú. Vale. ¿Esto qué son? Como puntos de perk. Para poder poner, ¿no? Parece ser. Repuestos. Disponibles 10. Los repuestos se usan para comprar mejoras de vehículos. Ah, de las arcas en el menú vehículos. Vale. Los cofres de las arcas, las tiendas, las convoyes son los mejores sitios para encontrar repuestos. Vale. Glándula vital. Una glándula vital mutante. ¿Esto qué son? Lo que estamos pillando. Disponible 2. En posición 0. No, no. Lo que estamos pillando no sé qué es de mutante. Algo también. Ah, las esporas, ¿no? Esporas. ¿Eran de mutante o algo así? Núcleos de tecnología. Pero esto lleva el ciberdoctor en Wellspring. Wellspring. Wellspring puede ser del 1 también. Ojalá sea del 1, gente. Me suena, ¿eh? Pero no sé decir. Puede que sea del 1. Esta zona. Me encantaría que salieran zonas del 1 y que nos diéramos vueltas por ahí. Es más, me encantaría ir a la zona donde está el arca... Donde empiezas en el 1. Sería la hostia ver eso. Está muy guapo. Vale. Esto también se lo llevamos al ciberdoctor de Wellspring, que no sé. Para conseguir aumentos. Vale. Y esto también, para conseguir aumentos. Interfaz neurónica. Vale. Bueno, pues esto ya lo veremos de momento. Vender. Vender. Aquí lo tenemos. Nice. Esto es todo lo que tenemos. O sea, que vendemos 20 balas de estas por 1. O sea, esta es la ametralladora de... Sí, esta es la... Madre mía, qué poca pasta cuesta la munición del vehículo, ¿no? Por eso se funde tan rápido, vale. Balas de pistola, pum, pum. Podemos vender, ¿eh? 4 nos dan 1 dólar y 4 nos dan 1 dólar. No lo voy a hacer, obviamente. Winsticks voy a vender 1, gente. Nos dan 12 por 1, ¿verdad? A ver. Ahí está. Sí, voy a vender 1 porque podemos pillar. Yo creo que los winsticks se pillarán por ahí fácilmente. Las granadas de momento lo dejamos así. Infusión de salud no las voy a vender, por si acaso. Componentes químicos, 10. Y tengo 3. Podemos pillar 100, stackear 100. Lo mismo con el componente electrónico y componente explosivo, gente. Y o sea, que es genérico. A la hora de craftear necesitaremos de estas cosas y ya, ¿no? No parece que haya más. Bueno. Igual hay más, pero quiero decir. Componente químico, electrónico y explosivo. Igual hay otro tipo de componente o más tipos de componentes. Pero vamos, que va por componentes, básicamente. No hay mucho rollo. Me gusta. La basura. Tenemos 6. Esto lo hay que vender. Puede que la basura sea un tesoro en el yermo. Pero no sirve de mucho, aparte de venderla. Vale, pues lo voy a vender todo. Me pone vender por 1 y ya está. Vale, bueno. 92 dólares. Somos ricos. Vale, pues aquí te quedas tú. Qué guapo esto, ¿no? De ver el vendedor así. Me gusta mucho, tíos. Vale. Eh, 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 eh. Moto. Nipa. Nipa a ti, nipa a mí. Eh. Walker. Walker Ranger de Texas. Eh. Imagino que se podrán meter mods. Le ponen el pelo, el pelo pelirrojo largo, gente. Así, un poquitillo. Barbita y bigote. Y ya estaría. A ver. Vale, no me dejan cambiar de arma, eh. Salud. Ah, podía haberle saludado. Nice. Va a ir con mi coche, eh. Va a ir con mi coche. No quiero... No quiero moto, pero... Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Vámonos. Vale, esto es como un atajo por allí. Bueno, vamos a ir primero por aquí. Ya veremos todos los lados de las carreteras y de todo. Vamos a avanzar un poquito, gente. Porque ya veis que me paro hasta ver los neumáticos que hay en el suelo, gente. Esa zona se puede acceder, ¿no? Sí. Vale, esta zona... Exactamente. De hecho, tenemos ubicaciones sin descubrir ahí. Vale, perfecto. Vale. ¡Vámonos! Eh. ¿Hola? What? Me atropellaré a estos. ¿Se están dando? Vale, esporas de mutante son Perfecto Esporitas de mutante Mira, ahí tenemos otra Nice Uy, 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 me lo voy a pasar bastante bien, de hecho ¿El coche jodido ya? Pues un poco sí, eh Sí Mierda, mierda, mierda Me lío a mirar y no... Y no piloto, gente Vale Aquí me voy a parar Parada de rigor, gente ¿Qué tenemos por aquí? Ah, respirar este aire, gente Ah, vámonos Volante desgastado ¿Y esto? Componente... Amigo, vale, vale Ya sé por dónde van Esto estaba en el uno también Que pillabas cosas así Y te daban siempre... Siempre meten los componentes y tal Mira, sí Componente eléctrico, vale Sí, es todo genérico esto, vale Balas de fusil Feltrita No podemos hacer nada aquí, ¿no? Me imagino no me lo marca Vale Pues hay cosas... Ah, no, no hay cosas Hay un par de camas Y una linterna encendida Pero no hay nada más ¡Uuuuuh! Bueno Va a haber unas competis aquí Cojonudas, gente Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Vámonos A ver, mapita Pum, pum Bueno, vamos Vamos bien No sé si me conviene Ojo Detalle de poder Empujar estas cosas, ¿eh? Las cosas como son A ver Ah, pues eso no Vale Ok Pero sí, mira Las puertas y tal Algunas sí Saludar ¿Ha parado? Bueno, igual no Vale Mira, aquí tenemos más cositas Vamos a verlo Ay, Dios Me paro con todo, gente Ya lo estáis viendo Me paro con todo Ojo Vale Tenemos ahí y tal Hay que ir mirando la brújula Porque parece que hay cosas que se mueven Como los globos El vehículo este Amor concentrado Nice Componentes químicos Componente explosivo Basura Basura Ok Aquí tenemos más cositas Baterías de litio fermentado Y luego son componentes Simplemente, ¿no? Sí Vale, pues esto hay que hacerse con estas cosas Mira, por aquí podemos subir Perfecto Ojo ¿Cómo me agacho? Vamos a ver Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he subido aquí así? Si no he tocado nada What? Ha subido el solo, ¿eh? No he tocado ningún botón He dado para adelante Y ha subido el solo Vale ¿Qué ha sido eso? Pero quieres bajar, loco ¿Qué estás haciendo? Gracias ¿Qué ha sido eso, gente? ¿Lo visteis? Hostia Qué cosa más extraña, tíos Me ha puesto los pelos de punta Ha sido como ¿Eh? ¿Se ha oído algo? ¿Hay gente aquí? No No sé, tío Ha sido como Es que Como que ha aparecido algo en el aire, ¿no? Un sonido así extraño A ver, por aquí Componentes explosivos Y basuras Y cada basura se vende a cinco Mira, un whistick Perfecto Nice Vámonos No sería algo que había por ahí encima O algo Vámonos Vale Bueno, pues parece que tenemos además Gente O sea, bandidos O sea, gente normal NPCs normales por ahí rulando, ¿no? En coches Vaya cañita que se da la peña, ¿eh? Mira, aquí tenemos otro vehículo, gente Está reventado, de hecho Hostias Este vehículo está machacado No me dejan entrar, ¿eh? Está reventado Vale Voy a pasar de estos Porque Lo único que me preocupa Es estos mutantes Pero vamos Vale, creo que es aquí, ¿no? Vale, lo tenemos aquí Perfecto Vale, tenemos carreteras Que van por la parte de abajo ¿Eh? Joder, qué susto, loco Madre mía, tíos Mira, más carretera por allí Wow Esto va a ser un puzzle De carreteras Del copón, tíos Ya lo estoy viendo Es que fijaos ¿Eh? Esto es nuevo también Eso me ha parecido nuevo Increíble, tío Vale Me conviene ir en sigilo, ¿no? Porque este campamento Había que limpiarlo, de hecho Registros Ubicaciones Presenta la oportunidad De saquear botín y recursos Es posible que haya enemigos En la zona Que compitan por dichos recursos Era mejor que acaben En las manos de los rangers Antes que en las de los bandidos Hay gente por ahí Sí, sí, sí Hay gente Vale, vamos a parar aquí No sé si el vehículo Quedará bien aquí Pero bueno Vamos a ir al lío Imagino que aquí el sigilo Nos la suda, gente Vamos a ir a saco Hombre, te he dado la cabeza Ahí estamos Vale, perfecto Pillamos Nice Motor de feltrita Me gusta mucho el tema de las explosiones Con el polvo de colores, tío Está muy guapo Me gusta, me gusta ¡Ojo! Nice Granadas Contenedor Nice Uno de cuatro Bueno ¡No! Hola Hola Joder Pinchito A ver cómo entro ahí, tíos A ver por aquí Bueno, vamos a ver Tengo la sobrecarga No, todavía no Vale Vale, tengo la sobrecarga Ya Tengolas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, toma por culo, loco! Venga, vamos a investigar Mira, tenemos un cofre allí O sea, podemos arrancar feltrita de varios sitios La feltrita, cuando la veamos Siempre hay que intentar interactuar con ella Mira, otro cofre aquí Nice Contenedor de almacenamiento 2 de 4 Nice Granaditas Tres granadas me acaban de dar 255 de pasta, me gusta Me gusta Muy bien Cofre de las arcas Vale Mejoras repuestos 5 Los repuestos se usan para mejorar tus vehículos Visita el menú vehículos tablación para comprar mejoras para ellos Volvamos a ello Mejoras para vehículos Nada, esto no es Esto es tutorial Eh, vehículos Hola Mira, esta es la moto No quiero ver, no quiero ver nada Mejoras Ametralladora Y modo seguro Esto ya lo tenemos, vale Ráfaga Mantén pulsado Botón derecho Para cargarla Y suelta para lanzarla Hostias Que guapo Misil de crucero Pum Muy chulo, tío Comprar 5 de 10 No podemos No, no podemos Vale Estas cuestan 10 Esta 20 Esta 30 Esta 30 40 y 50 Y banderas de momento no podemos Vale De momento ahí se queda No voy a mirar los vehículos Los cofres de las arcas Los cofres de las arcas siempre contienen un valioso botín Que sirve para mejorar tus habilidades de nanotritos Tus armas y a ti mismo Busca más cofres de las arcas Pero para obtener más objetos de mejora Las mejoras para habilidades de nanotritos y armas Se pueden usar en el tablador Vale Me gusta Nos falta un Un Vale Nos suben esto Perfecto Que esto es con esta mujer creo ¿No? O sea Es con el que va a ir Vale Estamos Ah vale Esto me pone mar de dunas Tracto roto Y tracto roto Y este mar de dunas Ah no Vale vale Es la zona donde Nosotros estamos en cañones retorcidos Ok ok Estaba cambiando aquí Vale 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 nos falta un contenedor de almacenamiento Me gusta el meterme en los campamentos así tíos No sé que pensaréis Pero a mi Sinceramente Me mola Hola ¿Habéis visto Gente Que me subí aquí Y le di aquí ¿Qué? ¿What? Pensé que había explotado algo tío Esto no Ah no O si No lo entiendo No sé que pasó Vale Nos falta un contenedor eh ¿Dónde estás? Balas de ametralladora De alta velocidad Que imagino que sean para la Subamos Por aquí Tío Vamos a ver Ahí estamos Pues no hay nada aquí Que ha caído allí Vale Vale Me voy a volver loco tíos Lo estoy viendo Me gusta mucho esto eh Las cosas como son A ver A ver si Al final pues Imagino que se vuelva repetitivo En algunas cosas Pero Pero bueno Esperemos Me falta mirar por aquí creo Mirad Ubicación completada Punto de control Me habéis dicho que si voy A zonas de más nivel Que cuidado eh Que es bastante complicado Vale Lo tenemos ¿No? Cofres Punto de control del puente Completo ¿No? Mapa Me gusta mucho esto tío Me gusta mucho Vale Tenemos un objetivo aquí Que nos ha salido creo Puede ser que cuando pasemos cerca De alguna zona De interés Nos la marque Vale Tenemos esta arca Que Que nivel es Dos Sería buena ir hacia allí Pero claro Gente Me voy a limpiar todo Mira es que Nosotros hemos venido por aquí Por esta carretera Podemos venir por aquí Tú 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 A ver un momento Márcame esto Vale Es que hay que tener en cuenta Que hay desniveles De Bastante grandes Entonces Igual La ruta correcta es esta No hay otra Uff Vaya locura Tíos Vale Lo de los caminos Va a ser un poco Vamos a verlo Veo muchísimo Muchísima carretera Gente Creo que me va a volver Un poco loco Eh Vehículo Eh ¿Qué ha pasado? Acceso reservado Acceso reservado A personal autorizado ¿Qué está pasando? Ahí es donde hemos estado Antes Marchese Le haremos daño ¿Qué está pasando? ¿Qué se oye? Creo que aquí hay algo Que se nos escapa Gente Creo que tenemos Algo Cola con What? Ese es el convoy ¿No? Esos son convoyes ¿No? ¿Puede ser? Buenísima Esa Christian Vale Vamos a ver Uuuu Hola A ver Espérate Espérate Vale O sea Cuando queramos mover el vehículo Hacemos así Vale Mira No sabía yo que se podía hacer eso Nice Vale Voy a continuar gente Voy a continuar por aquí Porque hemos venido por esta carretera Debería meterme por aquí Pero voy a meterme por aquí Aquí Si os fijáis No hay nada Entonces voy a venir por aquí Esto me da la vuelta Por aquí también Oh Dios mío Que locurón Pero esto enlaza con esto Con lo cual voy a venir por aquí Tun 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 Y aquí parece que Hay otra ramificación Sin salirme de la zona Y luego aquí Ya miro a ver Igual me doy la vuelta Y vengo por aquí Sí Vamos a ver Espérate ¿Este camino dónde me lleva? Vale Este da la vuelta por aquí Mira Por aquí podíamos bajar también Vale Por aquí ¿no? Sí Vamos a... Eh Vale Cuando nos acercamos a una ubicación Sin descubrir A un punto de interés Nos lo marcan cerca Vale Me gusta esto Eh Quita la marca esta No Ahí está Quita ¿Qué hay aquí? Me aproximo a un puesto enemigo En serio A la alianza comercial Le encantaría recuperar El control de ese puesto avanzado Demuestra tu buena voluntad Matando a esos pendencieros ¿Qué nivel es esto? Nivel 4 Yo aquí no me puedo meter ni loco Vamos a probarlo Hostia Vamos a probarlo Pero aquí creo que F Esto es mucho nivel yo creo Eh Lily Estoy viendo un sitio Vale A ver Fortaleza de la montaña Elimina todos los pendencieros Guardias de bandidos Las guardias de bandidos Son fortalezas repletas De adversarios Elimina todos No creo que tenga mucho sentido Que pueda eliminar Enemigos de nivel 4 Pero bueno Vamos a ello Vineland No me voy a preparar Voy a ir a saco Y si me matan pues Para atrás y ya está Obviamente Hola Vale Uno rodeando aquí Cuidado 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 Corre 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 Vale Están duritos Están duritos Vale De momento está ¿No? Ojo allí Vale Hay que acercarse Más gente Vamos a ver Hay peña ahí arriba Así Vale No tengo infusiones Bueno Hay gente ahí arriba No me viene No me voy a meter ahí Hostias Estoy muerto Estoy muerto Vale Vale Está muerto el tío Y nos queda alguien más ¿No? Por ahí Que se oye Me cago en la madre Pues casi lo tenía ¿Eh? Gente Casi lo tenía Uh Voy a probarlo Hombre Esto nos lo hacemos Esto nos lo hacemos Tíos Vale Cuidadito aquí Vamos a intentar Que no nos revienten Que se acerquen Un poquito Vale Mucho cuidado Tíos Dios mío Tíos Vale Mucho cuidado No tiene cadencia La pistola Gente Vale Vale Cuidado 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 No quiero Vamos a intentar No gastar Vale Vale Ojo Vale La granada Le ha explotado En la carita Nice No Perfecto Hay que quitarles El casco Y reventarles Más Ojo Vale Aquí estamos Cuidado Cuidado Con aquellos Tenemos más Por ahí Mucho cuidado Nada Que complicado Tíos Vale Mucho cuidado Me pueden matar Cuantas infusiones Teníamos Que me ha dado Me cago en la madre Que la parió Vale Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Tío Vale Petardilla Vamos a ver Vamos a ver Vale, ojo Eh, a ver ¿Algo por aquí? No Wow, esto está petado de peña Y vengo yo a limpiar esto Como un campeón, ¿no? Ya, ya Lo llevo claro Madre mía, vale Vale, perfecto ¿Cuánta peña hay? Vale, ahí tenemos cuatro Mira, ahí tenemos algo más Me encantaría encontrar una infusión, gente Pero bueno Vale Ojo, ojo Vale, tengo la sobrecarga Eh, me la voy a tirar, ¿eh? Igual me matan Sí, puede ser Igual me caliento y me matan Ya voy a correr ¿Vale? Vale Me cago en la madre Vaya colada que me acaban de hacer Recupera un poco Recupera un poquitito Pin, 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 pin Vale, perfecto Cabecita loca Vale Vale Headshot, headshot Venga, loco No me voy a animar más Porque me revientan, tíos Vale Hay otro más por allí, ¿no? Sí, ¿no? Míralo Vale Nos queda uno, tíos No me quiero animar Como me harime y me mate Estoy en la mierda Espérate, espérate No voy a farmear nada, ¿eh? Ojo No, no Me cago en todo No tengo pincho Me cago en la madre Que lo parió Joder Gente Ojo Se están moviendo, ¿eh? Se están moviendo No me puedo acercar, tíos Es que me vuelan Qué pena, tío Tendría alguna cura por ahí Sería lo suyo Pero claro No, no No, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vámonos! Venga, perfecto Has ganado punto de proyecto Vale Puedes usar estos puntos para comprar proyectos Que te beneficiarán en todos los aspectos del juego Vale, tabulación Vale, selecciona en la pestaña proyectos Bien, gente Vale, me lo he hecho en modo franco un poco, eh Las cosas como son Pero bueno Por lo menos ha quedado hecho, tíos Vale, contenedores 6 Blocks digitales 1 Y cofres del arca tal Vamos a pillar todo Espero no morir Mira, aquí tenemos el block digital Perfecto Diario de Gregory Bruce me arriesgó O sea, Bruce se arriesgó Perdón, LOL Espero que lo lograra Y que envíe ayuda Pero lo dudo Prefiero morir de hambre Antes de ser descuartizado Por estos canallas Si alguien lee esto He muerto Y la cosa Tampoco pinta nada bien para ti Corre Huye de inmediato No, no hace falta No es necesario Blocksito Perfecto Mira, tenemos aquí lo del arca Eh Dale, ahí Nice Modificador de núcleo de arma Los modificadores de núcleo de arma Se usan para mejorar las armas Visita el menú armas Tabulación para comprar las mejoras Vale Abre un momentito Vale, vamos a hacer una cosa Esto lo tenemos Perfecto Teníamos los proyectos Que sería el básico Hemos desbloqueado este Ah, no Espérate Entrar, eso Proyectos Y tenemos este para poner Gasta puntos de proyectos Hostia, puedo poner Multiplicador de sobrecarga desbloqueado Aumenta el límite de multiplicador de sobrecarga Hasta un máximo de 10 Para generar más sobrecarga Y más células de feltrita Con las bajas Trae para acá Vamos a comprarlo ya Mantén F Pum Y puedo pillar el resto Pues ya está Traectoria de granada Muestra la trayectoria estimada de una granada Mientras la demoras Ah, vale Perfecto Lo pillo, ¿no? Imagino O no Recarga por sobrecarga Al activar sobrecarga El arma se recarga al instante Esto lo voy a pillar No sé si tengo que pillar todos Imagino que sí Guardar vehículos que no sean De las arcas En el menú vehículos Puedes guardar vehículos que no sean de las arcas Vale También me lo pillo Vamos a guardar los vehículos Y esto también, ¿no? Hay que pillar todo Imagino que aquí de momento no podemos hacer nada O sea que tengo pillados el resto Nos sobran puntos de proyecto Pues no está mal Armas Mejoras Aquí lo tenemos Desbloquear nivel 2 Y podemos desbloquear parece que las dos, ¿no? Porque gasta feltrita para desbloquear Con lo cual Vamos a desbloquear la pistola Y las dos, ¿no? De suponer A ver Mira, podemos cambiar el diseño y todo Incluso De momento No tenemos más diseños Vale Mantén F para desbloquear Gasta feltrita para desbloquear el nivel Desbloquear tal Mejora para aumentar la potencia de las armas Y acceder a nuevas modificaciones para ellas Recarga veloz Aumenta la velocidad de recarga Y capacidad De momento no nos da daño, ¿no? Vale Podemos desbloquear la 3 Espérate Ah, vale, espérate Gasta modificador Vale, vale, vale Los modificadores de núcleo están aquí Que tengo uno solamente Que es el que acabo de pillar Recarga veloz Aumenta la velocidad de recarga Y aumenta la velocidad del cargador Espérate De momento no lo voy a hacer Vamos a mirar el subfusil Perfecto Recarga y capacidad también No sé qué le pondré, tíos Capacidad del cargador Recarga Pero, ¿por qué la pistola no tiene cadencia, tío? Tenía que tener cadencia Me cago en... Aumenta el daño fligido A la armadura, mira Voy a dejar puesto No voy a poner el... El modificador, gente Igual debería haber gastado Ahorrado feltrita Ahora que lo pienso No pasa nada porque vamos a mejorar todo Pero aquí esto también nos hace daño, ¿no? O sea Vamos a ver la mejora Ah, no Espérate Se recarga automáticamente Cuando no llevas equipado Durante 10 segundos Bueno, vale Nada, mejoraré el daño entonces Luego de la pistola Cofre de arca se ha abierto ¿He subido de nivel con el otro? ¿Puede ser? Es nivel 1 Y este también Y esta es nivel 0 Vale Vale, hay que seguir explorando, gente Me da miedo pisar una granada o algo Y morir, tíos Pillemos, pillemos Vamos a farmear todo, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí Vale Balitas de pistola Tenemos algo por aquí No Por ahí tampoco Pillamos un montoncito de feltrita Tenemos aquí uno de estos Nice Perfecto Más cofres Vale Nos faltarían dos cofres de pendenciero Que lo sé Pero vamos a ver No me metas prisa, ¿eh? No me metas prisa Esto por aquí Y esto por aquí Nice Vamos a apriar toda la feltrita, gente Vale Y además es que dan bastante, de hecho, ¿eh? Vale ¿Eh? ¿Qué había ahí? Basura Ok Basura Vamos a ver por aquí qué tenemos Esta es la zona de allí Vale Pum He pillado las cosas, ¿no? Sí Vale, por ahí arriba Allí también hay cositas Ya ves, tíos Mola esto de los campamentos, ¿eh? Mola lo único que Me limpio un campamento del doble de nivel que el que tengo No sé hasta qué punto A ver, imagino esto También depende de la dificultad Estamos jugando en difícil No sé si poniendo la máxima Pues nos costaría más, imagino Pero Pero bueno, está bien Está bien Por lo menos sabemos que podemos Eh Limpiar campamentos así Mira, más pasta Perfecto 265 Vale Y aquí tenemos el último cofre Limpio Vale Vamos a investigar antes Por si nos dejamos algo de feltrita O alguna cosilla Bueno, por lo menos podemos subir por bastantes sitios No está mal Buenísima Vale Vale No me dejó nada, ¿verdad? Por allí Por aquí tampoco Creo que había una escalera Para subir por allí Pero creo que nos lleva al mismo sitio ¿No? A ver un segundito Que hay aquí Mira esa infusión Tíos Qué bien nos hubiese venido Y no haber estado con el culo apretado Todo el rato aquí Bueno, pues Creo que está, gente Creo que está No sé si hay Vale Creo que está todo Vamos a hacer un vistazo antes Pero creo que está todo Y nos hemos limpiado un campamentín Muy rico, tíos Muy rico, ¿eh? 110 puntacos Que nos ha dado además Con el Marshall Muy bien Vale Pues Creo que ya está, gente Creo que lo tenemos todo limpio Pues ni tan mal, tíos Ni tan mal, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Que nos llevamos una horita y poco O sea que Creo que no me dejó nada No sé si había alguna cosilla por aquí Igual sí, ¿eh? Mira Componentes, componentes Farmeíto, farmeíto Tenemos el vehículo por allí Por ahí no tenemos nada Vale, pues ni tan mal, gente Lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Pues continuamos Seguramente Esto lo tenemos limpio Me voy a meter por aquí Y lo que dije Daré rodeo Y demás cosillas Que creo que sería lo suyo Con lo cual Nada mal Me está gustando, gente No sé vosotros No sé vosotros Pero bueno A ver Está bien Está bien Espero que no se vuelva demasiado repetitivo Porque al final Si nos ponemos a limpiar Todos los campamentos del mapa Pues imagino que Al final va a ser todo lo mismo Limpiar, limpiar, limpiar Y limpiar Pero bueno Nos vamos a chetar ¿Vale? Vamos a chetar al personaje Así que bueno Ya iremos viendo Cómo lo hacemos Y el tema de las armas Pues a ver si vamos consumiendo más O sea, consiguiendo más y demás O sea que Nada más, gente Un placer Lo dejamos aquí Y en el próximo capítulo Continuamos Chao, gente